Música Es una cosa de loco, como ese culo me tiene enviciado Desde que lo hicimos me he quedado buqueado Los envidios se quedaron grabados en mi mente Dime si estas puertas, pa' mi esta noche Ya quiero quitarte ese panticito dolce Dime si estas puertas, pa' mi esta noche Que yo quiero darte Ponte encima de mi bellaguita No calles lo que sientes y gritas Que los vecinos se enteren Y si llegan los verdes que esperen Que sepas quién es tu hombre Que los vecinos se aprendan mi nombre Ponte encima de mi bellaguita No calles lo que sientes y gritas Que los vecinos se enteren Que si llegan los verdes que esperen Que sepas quién es tu hombre Que los vecinos se aprendan mi nombre Ponte encima de mi bebé Ponte Rodríguez Diego Quemero De los vecinos se enteren ¡Suscríbete al canal! Ponte encima de mi bellanita No calles lo que sientes y gritas Que los vecinos se enteren Y si llegan los medios que esperen Que sepas quién es tu hombre Que los vecinos se aprendan mi nombre Levanta pares, baby Si tú te maturaras Diría que llovía cuando te rompía Supe con ventura como Rosalía Yo quiero chillar pero ella quiere sex Yo la quiero también Pero no completa el tiempo Ya pa' carecer Che, yo pa' ya cama quiero parecer Daño la oficial, yo la puse a gritar Tienso nada malo pero la tuve que castigar Tiene carita de que no pa' ir a una misa Pero le encantaba yo que lo hago a la prisa Y que única de vista fue comiendo esa culita No le dije nalgada porque no quería besito Y por eso pero lo grito La última grita va que rico Muy bien Penta Rodríguez Diego Quemero Es una cosa de loco Que los vecinos se enteren Y que la chau De la chau Que le chau El filo Que la chau La chau Que la chau Que la chau ¡Suscríbete!